Bienvenidos a este nuevo punto de encuentro de Humanist Institute de una manera distinta a la que estamos acostumbrados, pero que no deja de ser un momento para poder compartir y debatir respecto a algo tan importante como es el entorno en el que estamos actualmente. Yo soy Lola Sala, soy la directora de Humanist Institute, para aquellos que no nos conocéis, y tengo placer de tener hoy aquí con nosotros a Fernando Tirías de Bez. Y él ha venido precisamente aquí a contarnos precisamente qué es esto de la destrucción creativa. ¿Qué hacemos hoy en nuestros entornos? ¿Cómo tenemos que cambiar y en qué tenemos que cambiar los líderes de hoy para asegurar que liberamos lo mejor de nuestros equipos y ayudamos a recuperar nuestras organizaciones en un entorno tan complejo como va a ser los próximos meses? Estar encerrados en casa te hace pensar que todo ha cambiado para siempre. Cuando una persona tiene miedo, distorsiona. El líder tiene que tener la capacidad de tener una percepción objetiva. Y eso significa derrumbar falsas creencias. Para poner los riesgos en su justa medida, para que los riesgos no nos bloqueen, distingamos entre lo posible de lo probable. Los posibles son mil cosas que pueden pasar con la que está cayendo, pero ¿cuántas son probables? El líder ahora lo que tiene que poner es muchísima, muchísima calma, muchísima tranquilidad, perspectiva, tomar distancia, cuestionadlo todo, pero recabad mucha información. Yo os diría estableced vuestro propio marco de referencia, tened vuestro propio cuadro de mandos. Ahora hay que tomar decisiones. No es momento para la inacción. Hasta que vuelva toda la normalidad, pero que volverá, hay que hacer realmente planes de contingencia. En estos momentos, los líderes tenemos que tener una ética y un sentido del juicio enorme. Como la gente no ve a un líder coherente, vais a perder la credibilidad. Vamos a perder la credibilidad. Y perder la credibilidad cuando las personas tienen miedo y tienen incertidumbre, entonces ya no sabrán a quién mirar. Y entonces ya sí que la organización pierde su líder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!